Para mí y para mi familia, el Mariel fue un momento muy importante, quizás el evento más significativo en la historia, en mi historia personal. Fue un momento de mucho optimismo y mucha esperanza porque finalmente mi familia lograba abandonar el país, algo que habían querido hacer por muchos años. Mis abuelos se habían ido de Cuba en los 60 y mi núcleo familiar inmediato era el que seguía viviendo en Cuba y esta representó la oportunidad de poder unirnos con nuestras familias en el exterior. Sin embargo, a pesar de ser un evento que representó una luz al final del túnel, si se pudiera decir así, fue un momento también de bastante temor y de bastante miedo. Los actos de repudios, aquellos que conocen un poco sobre la historia del Mariel, crearon una situación muy difícil en Cuba cuando turbas organizadas por el gobierno, iban y atacaron a las personas que querían salir del país y ese fue un momento muy... que causó mucho temor, especialmente en un niño de 13 años, el cual era mi caso. El Éxodo del Mariel para mí fue un evento que tuvo un impacto muy grande, no solamente en la historia de Cuba, en la historia reciente de Cuba, pero tuvo un impacto directo en mi vida y yo creo que hasta ciertos puntos fue un evento bastante traumático y de ahí el resultado de que yo haya escrito un libro y haya hecho un documental sobre el Mariel. Su pasaporte decía no regreso. Salida definitiva. Además, la famosa E. ¿Sabes lo que era la E? Escoria. No salimos como prisioneros políticos, salimos como Escoria. Y yo te puedo decir que yo... yo sentí una sensación de alivio y de tristeza. De alivio porque había acabado ya las tensiones, las persecuciones, tristeza porque dejamos mi familia allá, mi madre, mi padre, mi hermana y amigos. Pero fue una sensación que... que me acompañó mucho tiempo. Mucho tiempo. Estaban unas filas larguísimas de gente, los barcos camaroneros estaban metiendo a la gente ahí. Y ahí era donde mezclaban a los que sacaron de las prisiones y a los locos con la otra gente. El amigo mío me dijo, mira, ahora nos tenemos que ir con tanta gente en un barco de esos y él está en mal tiempo. Esto va a ser tremendo. Y le dije, no, no nos vamos a ir a ningún camaronero. Dicen, no, que vaya. Ya estábamos ahí en la puerta del barco y en eso vino una mujer capitán y me puso la mano a mí en el pecho y contó 18. Y nos sacaron de ahí y nos metieron en un yate. El barco mío estaba junto a otro camaronero. Eran dos camaroneros que estaban a la par. Empiezan a abordarse el barco en que yo estaba y el barco donde yo estoy se empieza a hundir, a hundir. Yo empiezo a notar la diferencia entre el camaronero mío y el que estaba al lado. Y la razón era el peso. Prácticamente ese camaronero lo llenaron hasta la línea de flotación. El barco ese que me trajo a mí había dado ya un viaje de 200 personas indeseables de las que decían ellos. Pero ellos todavía quisieron que trajeran 60 personas más. El capitán del barco le dijo, no los puedo llevar porque este viaje yo ya llevo mucha gente y ya yo les di un viaje a ustedes y ellos no los bajaron. Cuando estábamos en el muelle yo vi un yate lindísimo que decía Seay Gypsy. Yo pensé en camarote, sentado en una silla, etcétera, porque no habíamos visto, llegamos allí de madrugada, no habíamos visto cómo salían los barcos. A las 3 de la mañana dijeron Seay Gypsy. Y yo encantada la vida, buscando el Seay Gypsy. Y cuando nos paramos en el muelle, yo creo que el Seay Gypsy cabría en esta habitación. Cuando nos montamos en el yate Yo oí que el capitán le gritó A los guardias que estaban en el muelle No me diste a mis familiares Pero esto que me llevo son hermanos míos también Yo soy uno de esos cubanos que Hasta cierto punto no tuve La oportunidad de vivir en Miami cuando llegué Enseguida que llegué a Estados Unidos Me fui a vivir a Nueva York Viví en Nueva York, viví en Jersey Después viví en Arizona Y me sentí hasta cierto punto Desarraigado no solamente de haber dejado Cuba Pero haber dejado lo que es El sentido de comunidad con los cubanos Y entonces Eventualmente saqué un doctorado De la Universidad de Arizona En español y en estudios latinoamericanos Y decidí que Quería enfocar el resto de mi vida En lo que es el estudio de Latinoamérica Y específicamente en Cuba Yo creo que Esencialmente el Mariel se ha convertido Hasta cierto punto en uno de los focos de mi Carrera académica No solamente en términos de que me interesa Lo que es la investigación sobre Cuba Y lo que está ocurriendo en Cuba Pero también me interesa mucho Lo que fue esa parte histórica Entonces como académico Hace ya unos años Yo pedí en mi trabajo En la Universidad University of Florida Southern College Pedí un sabático Para poder escribir un libro Me sentí hasta cierto punto Con la necesidad De rescatar La historia del Mariel Yo sé que existen algunos materiales Sobre lo que es el Mariel El éxodo del Mariel Pero cuando uno se pone a comparar Y piensa en la envergadura Y lo importante que fue El Mariel No solamente Por razones históricas Pero el impacto que tuvo también En Estados Unidos El Mariel Cuando 125.000 cubanos En cuestión de De dos o tres meses La gran mayoría de los cubanos Que salieron al Mariel Salieron en dos o tres meses Me sentí con esa necesidad De aportar algo Entonces Hasta cierto punto Puedo decir que he convertido A mi carrera académica Y mi experiencia personal Con lo que ha sido Ese evento en particular De ahí Que después que solicité Sabático Empecé A compartir mis historias Empecé a escribir un libro En español Sobre El Mariel Y Entonces a continuación de eso Empecé a compartir mis historias Con mis estudiantes Y una gran sorpresa que tuve Fue que muchos de mis estudiantes Americanos Estaban muy interesados En lo que era Cuba Y Lo que era el Mariel De hecho Algunos de ellos me dijeron Que les encantaría Que estaban muy interesados En regresar conmigo a Cuba Parte de mi proyecto Era Regresar a Cuba Y Hasta cierto punto Recobrar Recobrar Rescatar las voces De los cubanos Que quería Hasta cierto punto Ver qué era lo que habían sentido Los cubanos en ese momento Porque como Yo ya antes dije Llegué a los 13 años Y quería Hasta cierto punto Ver lo que era eso Entonces decidí Que quería regresar a Cuba Con cámaras Y Rescatar esa experiencia Yo pensé Bueno Si voy en un viaje Ya el segundo viaje Va a ser diferente Este viaje Tiene que ser un viaje espontáneo Regresé a Cuba Sin haberle dicho Prácticamente A nadie que regresaba Y que venía a captar Esa historia del Mariel Entonces a continuación Después de haber terminado El documental El documental Para mi sorpresa Y la sorpresa De las personas Que me ayudaron A producir el documental Primero ganó En el festival De Gasparilla En Tampa Después ganamos En el festival De Aruba En el Caribe Mejor filme De Mejor documental Latinoamericano Después ganamos En un festival Que ha sido muy prestigioso Que fue El festival De Alexandria En Virginia Mi madre Metía a mi hermana Que la dejaba Y se la Me daba presa ¿Sí? ¿Y el perro Le traía a ti De la foto Que me hablaba ¿Se murió el perrito? El perrito se murió Se murió así Se murió así Como Coturó muchísimo Casi como Quinchas Buenas Buenas noches Buenas ¿Qué tal? Mary, yo soy José Y yo viví en esta casa Nació en esta casa Él se fue aquí En los chinos Nació 30 Hace que no me veía Se fue aquí En los chinos Están pasados en el mundo No podía ver No sé Nada No le importa No sé Él quería recordarlo Se murió triste Cuando le dio la casa Él vino de Hace 30 años Que estaba Por venir Por venir Y a veces Entonces Ahora fue Que pudo venir Y entonces Está viendo Los lugares Más o menos Que dormía un día Se crió aquí En este barrio Correteando Porque era Y entonces No sé 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 Una de las cosas Yo creo que la historia Las historias de los cubanos Las conocemos todos muy bien Todos tenemos nuestras historias Pero el poder El poder compartir esa historia Con norteamericanos Y con personas de otros países Ha sido para mí Probablemente La experiencia más valiosa En todo esto Entonces Ver personas Que se ven conmovidas Cuando ven el documental Cuando ven el documental Yo veía norteamericanos Que no tienen nada Que ver con Cuba Saliéndose las lágrimas Para mí eso Yo creo que Es una Es un gran logro Hasta cierto punto Esas personas Son capaces De identificarse Una de las condiciones Una de las cosas más importantes Antes de empezar a producir El documental Que yo quería Para el documental Y se lo dije A los camarógrafos Y las personas que me ayudaron Era Tratar de rescatar No solamente La experiencia política Pero Porque es imposible Hacer nada En relación a Cuba Después de la revolución Que no inmiscuye Un poco la política Pero Mi foco principal Era La experiencia humana La La experiencia De las personas Los que habían vivido A través de Mariel No solamente Los que salieron de Cuba Como se ve en el documental Voces from Mariel Pero también Las experiencias De las personas Que Que quedaron en Cuba Cuál fue su experiencia Y como se puede ver En el documental Hasta cierto punto Muchas de esas voces Especialmente Las de Cuba Fueron Las experiencias De mis amistades Mis familias Mis familiares Lo que ellos sintieron Y la perspectiva Que ellos tuvieron En Mariel Es una perspectiva Muy importante Que yo intenté plasmar En el documental Terminé En el proceso De haber terminado El documental Después Como dicen en inglés El libro quedó En el back burner Hasta cierto punto Empecé A Terminé de escribir El libro en español Y Después Empecé a hacer Empecé a escribir El libro en inglés El libro en inglés Para mi sorpresa Ha tenido un impacto Y haber hablado Del libro Antes de que saliera Le ha dado Una fuerza Al libro Que yo creo Que hasta a mi Me ha sorprendido Mucho Porque el libro Fue enviado A muchas universidades En Estados Unidos En Estados Unidos No solamente En Estados Unidos Hasta lugares Tan lejos Como en Australia Y el este de Europa Donde yo he estado Dando presentaciones Y compartiendo Lo que ha sido Mi experiencia personal Y la historia Y la historia Del Mariel Otra cosa Que yo creo Que ha ayudado Mucho al documental Y al libro Es el hecho De que fue Publicado Por una editorial De mucho prestigio Que ha sido Que es University Press Of Florida University Press Of Florida Se enfoca En lo que es Latinoamérica Y estudios Latinoamericanos Y eso Para ellos Ha sido Para mi Ha sido Muy muy importante Yo creo que el hecho Ya del prestigio De haber publicado Con ellos Es importantísimo Ellos al igual que yo Tenían la misma misión Hasta cierto punto Que era compartir La historia Del Mariel Y utilizar esa historia Para enseñar Para compartirla En el salón de clases En universidades El libro Y el documental Son materiales Que se pueden utilizar No solamente En estudios Latinoamericanos Pero se pueden utilizar En clases De ciencias políticas Historia Porque hasta cierto punto También es la historia La historia De la Florida A mi Estados Unidos Ha sido un país De oportunidades Un país que me ha dado Las oportunidades Que no tuve En mi propio país Y para mi Estados Unidos Se ha convertido En mi patria En mi segunda patria Hasta cierto punto Y es un país Que admiro Y del cual Me siento muy orgulloso De ser parte de él Y poder compartir Esa historia Con el pueblo Norteamericano Y que el mundo Conozca la historia De los cubanos Y especialmente La historia De los maríritus 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 Gracias por ver el video.